¿Qué haces? Yo me estaba entrando la tos y me estaba intentando aguantar a ver si empezabas a saludar Y casi me ahogo con la tontería Qué tonto En fin, empiezo Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Pixelborn 3 Hostia ¿Atardecer o...? ¿Atardecer? ¿Qué tal, frico? ¿Atardecer, atardecer, amanece, atardecer, amanece, atardecer ¿Súper de los Simpsons? ¿Eh? ¿Eso es de los Simpsons? ¿El qué? Casi me muero Amanece, atardece, amanece, atardece, amanece, atardece Es que por allí está atardecido Amanece, amanece Hostia, decir amanece, atardece, rápido es jodido, ¿eh? Amanece, atardece, amanece, atardece, amanece, atardece Amanece, atardece, amanece, atardece Bueno, chicos, estamos aquí Que me lengua la trabo ¿Qué? Que me lengua la trabo ¿La trabaste? ¡Un cine! ¡Qué susto, coño, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, ahí está ¿No le ves? Sí No, ¿no? Ya sabemos tú y yo que no vamos a ver ninguno Ahora, hay mucha gente que dice que hagamos el reto Shiny Indirect ¿En directo? ¿Una hora de reto Shiny? Joder No sé, no sé, no sé Tú verás Tú verás ¿Qué me estás diciendo? ¿Eso es un reto? A mí me suena reto No sé A mí también me suena reto, señor Frigo No lo sabemos En fin, a ver, chicos Hoy en teoría Hoy en teoría No lo sabemos En teoría Hoy tiene que pasar algo con Celebi Hoy nos tiene que contar algo O algo tiene que pasar Algo, algo, algo Algo tiene que pasar ¿El qué, Frigo? No lo sé No tengo ni idea Pero bueno No lo sé Es bonito Sí, es de días Llover y sin nada Es de días, es bonito Y todo lo que tú quieras Vale El anterior episodio Terminó El anterior episodio Fue hippeante Cuanto menos Y el de hoy De momento Empezó tranquilo No sé Me esperaba yo A Celebi Aquí En plan En casa O yo qué sé Ya, sabes lo que te Es que ya Hostia, la máster La máster Tírala, tírala Madre mía Se me llega a romper Y me pego un tiro Te lo digo, eh Te lo digo en serio Frigo Frigo Te lo digo Completamente en serio Si se me llega a romper Me muero Me muero, vale Me muero Ah No me jodas Hola, yo no voy O sea, no es que no es Porque vas tú ¿Qué dice? Eh, acabaremos Acabaremos con vosotros Joder, tío Por favor Acabará contigo Sabía yo Es que Es que Ni me ha asustado Fíjate lo que te digo Ni me ha asustado Porque sabía Que Hypno Iba a estar más cerca Me ha dado esa sensación Pero ¿A dónde se está acercando? ¿A nosotros? Hombre, acabaremos con vosotros No sé Yo creo que sí Yo lo que no quiero es What the fuck ¿Qué? Los corazones Es Ditor No, no, no Era Sackle que estaba Atacando a otro O sea, increíble A ver Yo lo que no Es súper fantasioso ¿El qué? ¿El qué? ¿Un Sackle atacando a otro? A ver, no Pero si no te das cuenta Entonces pues no puedes Así un Sackle aquí Saltando En rojo Entonces he dicho Un Sackle Shiny Pero no, no era Shiny Hay un Venosaur En nuestro huerto O sea, se está comiendo las patatas Mira, ha desaparecido Me caguen Acaba de desaparecer A ver, Frigo Frigo, vamos a centrarlo ¡Eh! No, no, no me jodas Ya empezamos con las tonterías Yo no quiero tonterías Válgase la tontería Eh... Mira, salto Hipno, hipno Hipno, calla Frigo, calla Vale ¿Ha sido tu hipno? Frigo ¿Ha sido él? Yo estoy callao A ver ¿Qué coño pone? ¿Qué cojones? Sin más Y con tres interrogaciones ¿Quién lo ha dicho? O sea ¡Shh! ¡Que nos escuchan! ¡No me jodas! ¡Shh! No me jodas Yo no escucho nada Necesito comida Hombre, escucho... ¡Coño! ¡Joder! ¡Me pongo nervioso! ¿Qué has tirado ahora? He tirado una... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esa Pokeball? Eh... Ninguna Frigo Es una Pokeball Super fantasiosa Y super buena Y super... ¿De dónde has sacado eso? Eh... Pues de mi pene, tío ¿Dónde voy a sacarlo? ¿De dónde saco toda la fantasía? ¿De verdad? ¿De mi pene? De mi pene De mi pene ¿Pero qué Pokeball es esa? ¿De dónde tienes tú esa Pokeball? Es la... Velozbol Me la dio... ¿No te acuerdas que ayer vencía? No era azul Ay... No, la Velozbol es... Es... Naranja ¿La Velozbol? La Velozba La Cobra La Cobra Por cierto Por cierto Tu Poliwil Shiny La has convertido ya en Poliwil Ya estamos Shhh ¿Dónde están? ¿Quiénes son? No me jodas A ver, a ver ¿Qué nos ha dicho? Hazme un resumen ¿Qué nos han dicho? Shhh Shhh Que nos escuchan Ya estamos Shhh Es otro mandando callar a otro Mandando callar a otro Que le dice que han llegado y... Shhh Otra vez Vale Entonces confirmamos de que Hypno no es O sea O sea, ha ido... Hablan en plural Alguien está hablando Y está Hypno aquí En el chat No me jodas Dime que no está detrás Dime que no hay gente detrás hablándonos O alguien es con... Hostia, claro Shhh Que nos... Detrás no hay nadie Hostia, espérate, espérate Tiene que haber alguien aquí, entonces ¿Dónde? Alguien, ¿no? Porque... Shhh ¿Para allá? Claro O sea, se está grabando entre dos Y está diciendo shhh O varios Dos o más A ver, si son dos o más Pero da igual, que se están callando ¿Eso quiere decir que están por aquí? Sí, en teoría que si luego leemos es que están ¡Os pillé! No Aquí no hay nadie Ven por aquí fuera ¿Ha pisado algo? Vete tú para ese lado ¿Para dónde? Vete tú para ese lado Para la otra montaña ¿Para aquí? Sí, para esa Pero... Espérate, voy a pasar por aquí a ver si hay alguien... No, aquí no hay nadie Con... No empecemos con las tonterías Por favor, Fola, ¿eh? Yo no quiero tonterías ¿Por qué siempre nos vienen a nosotros gente rara? No sé ¿Qué bien? ¿Tú has hecho algo? Yo no he hecho nada ¿Qué? ¿Ganar los mundiales? Joder, te parece poco Y eso nos tiene... Ha ganado los mundiales Te tengo que matar ahora A ver, no... Pero... Recorda... No sé, recuerdo lo de Giovanni, por lo menos Bueno, pero... ¿Quién es...? ¿Estás queriendo decir que es el Team Rocket? No, yo solo digo que puede ser... ¿Puede ser quién? Puede ser ese... Giovanni ¿Quién es ese? ¡Giovanni! Claro No, Giovanni que nos deje en paz un poco A ver... ¿Te recuerdo...? ¡Eh! ¿Están fuera? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Están dentro, están dentro, están dentro! ¡Están dentro! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera de nuestra casa! Están dentro, están dentro, están dentro Están dentro ¡No tengo espada! ¡No tengo espada! Están dentro Yo tampoco tengo espada Pero tengo un par de bolas En mi pene ¿Dentro de dónde? Para que no hay nadie ¡Oh, pille! ¡Oh, pille! ¡Joder, qué susto me ha pegado eso! ¡Me cago en la cona! ¡Ya están aquí! ¡Celebi! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Celebi! ¡Celebi! Enfermera, enfermera Joy Enfermera Joy ¿Has visto a alguien? ¡No! Con la cona enfermera Joy Siempre callada, hostia Enfermera Joy nunca dice nada Es que solo vales para curar Pokémon ¡Es que! ¡Eh, eh, eh! ¡Rojo y azul ya vi...! ¿Rojo y azul? ¿Rojo y azul? Fechar de parchís Calla, calla, calla Celebi ha dicho ¿Rojo y azul ya vienen? ¡Hostia, perdón! ¡Hostia, rojo y azul! ¿Qué pasa? ¿Rojo y azul? Coño, pues porque pueden ser los personajes, ¿no? ¿Bruno? ¿Rojo y azul? ¿Bruno no es el de la liga Pokémon? Podría ser Pero... ¿Y ellos qué van a hacer a nosotros? ¿Por qué? Nada Se acerca algo malvado No me jodas ¿Rojo y azul algo malvado? Eh, Celebi, Celebi, Celebi 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 Celebi, Celebi Vale, los pollos están bien Eustaquio, tío ¿Dónde están? ¡Rápido, los portales! ¡Tení giros! Vale, vale, vamos, 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 vamos Joder, es que... Es que soy retardet Es que soy retardet Es que soy retardet O sea, estamos hablando de Celebi Y no hemos bajado a los malditos portales Porque somos absolutamente imbéciles, frío Absurdamente imbéciles Me cago en la cona de las conas Vale, no me insultes No he hecho nada Es que me cabreo Me cabreo, me cabreo Me cabreo, me cabreo Me cabreo, cona Espérate ¿Volveremos aquí, frío? Supongo que ya los portales estarán activos Ambos, digo yo, no sé Por lo menos Si nos ha dicho que vengamos Pues estarán como... ¡Eh! ¡Un abierto! ¡Hostia! ¡P1 abierto! Este no, parece que no Entramos Donde todo comenzó Os esperan Tenéis que detenerlos ¿Eso nos lo está diciendo a mí O nos lo está diciendo a nosotros? No lo está diciendo a nosotros Vale, tenemos que detenerlos Tenemos que pasar, ¿no? Tenemos que entrar, o sea... Entramos ¿Estás preparado, frío? Pero este está cerrado, ¿no? Sí, sí, este está... Está como antes Pero este no Este ha salido ahí unos cristales raros Pero este está fregado, sí ¿Está fregado, has dicho? ¡Está cerrado! Este está fregado Ahora pasa una señora mayor ¡Calla, caalla, caalla! A ver, frío, frío ¿Seriedad? ¿Seriedad? Entramos ¿Estás preparado? Sí, sí, preparadísimo ¿Tienes pokeballs, por si acaso? Tengo 32 y la máster ¿Tienes comida? Sí, 60 zanahorias ¿Tienes todo, verdad? Y patatas Vale Pues venga Hola, te veo al otro lado Espera, espera, espera No, pero tú primero, tú primero Uy, me estoy crujando los dedos ¿Qué estás haciendo? ¿Le vas a escribir algo? Ah, estás escribiendo un cartel Si no, llegamos O volvemos Mejor dicho Se me ha olvidado poner, no sé Sálvanos, Mr. Eustaquio ¿Estás preparado, frío? Me parece correcto Vale Tres Tres Uno Adelante ¿Qué coño? ¿Qué coño? Conexión perdida Hostia, ha caído el server ¿En serio? No me lo puedo creer Lo han caído al entrar ¿Qué cojones? Vale, pues nada Ahora volvemos, chicos A ver si... Joder, no me jodas Venga, ahora volvemos, chicos Te ha tenido que caer Vale, chicos Ya hemos logrado abrir el servidor Fola, estoy dentro No te digo Cuidado que no estamos en el mismo sitio Estamos en el aire No me jodas En el aire Sí, sí Ahora cuando entres lo vas a... Entro Entra, entra, entra Entro Estoy dentro yo A ver, iniciamos sesión Dale al shift, por si acaso Vale, shift Vale, shift Salta por aquí Suerte Mira, pero ¿viste dónde estamos? Hostia, es el portal, frigo Claro Pero estamos... Está tumbado Cuidado, a ver si te vas a caer A ver, no, no Que no me caigo Que no me caigo Que no me caigo Te digo que tengas cuidado Joder Vale, salta tú Y luego salto yo Porque yo no... ¡Eh! Yo no puedo hablar más Tenéis que detener Tenéis que detenerlos aquí El equipo magma y agua Rojo y azul El equipo magma y agua Me cago en la... El rojo magma y el azul de agua Claro, hostia Ey, ¿por qué tengo un pico de diamante? ¿Y por qué no lo tengo yo el mío? ¿Lo tienes? ¿What? ¿Tienes mi pico? ¿Qué coño hago en creativo? ¿Qué haces en creativo? Eso sí, ¿verdad? Bueno, quítatelo ¿Qué coño hago con tus Pokémon? Que no, eso no Eso no Eso no, vale Quítate el creativo ¿Qué cojones? No entiendo nada ¿Por qué tienes el creativo? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué cojones? Eh... Eh... ¿Cómo lo hago? ¿Qué mode? Joder, que me mode Estoy nervioso, estoy nervioso Vale, me he jodido Vale Vale, pues salta por aquí Suerte ¿Saltamos? Saltamos, salta Primero, por si acaso Yo te aviso Vale Vale Vale, caes en agua Salta Vale, caigo Vale, sí, sí, es agua Eh, eh Hola, buenas Dios, parece X-Z-Fort ¿Qué pasa? ¿Dónde está...? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¡Coño! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡Tío! ¡Tío, que es la bella F1! ¡Tío! ¡Billa F1! ¡La bella F1! Sí, sí, es ella, vamos Es ella, que sí, que sí, que sí, que sí Madre mía, espérate, espérate Que me entra la nostalgia Que me entra la nostalgia Madre de... ¡Madre! 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 ¿Qué, qué, qué? No puedo saltar bien, joder ¡Hijo! ¡Hijo! Ey Que es la bella F, sí, sí Que sí, que sí, que es la bella F1 Va bien, ¿eh? Va bien Sí, sí, va bien Recordemos, chicos, que la bella F1... ¿Qué coño es eso, tío? Que la bella F1 se rompió Y no podíamos entrar ¡Y hemos vuelto, tío! ¡Brutal! ¡Madre! Los bonguris no... Madera Objetos clave, tío Metal Bonguris Comida Cofre de fula no tocar ¡Es un secreto, joder! ¡Qué epic! ¡Qué epic, joder! Épico poco Lo que sobra Madre, madre Tú que estás en los sujetos Segunda planta frigo folana Mira, oh... A ver, ¿qué? La segunda planta frigo folana Eso es de Pixelmon 1 Pixelmon 3.0 3.0 Madre, pene ¡Pene! ¡Pene! La máquina de clonación La máquina... Verdad, la máquina de clonación Que nunca... Solo lo hicimos en esta serie, yo creo Sí, es verdad Pero es que nunca clonamos a mío Al final, al final No salió ni Mewtwo Ni nada Las medallas, tío Las medallas En esta serie no ha habido medallas, ¿eh? No Y eso que en Pixelmon 2 Sí que hicimos un montón de medallas Y todo eso Un montón Pues sí Pero mira las medallas Voladora Pegaso el Troll Erika la confesa Aníbal Lecter En Morty el Pegaso Cool History Brock ¡Qué bueno! Kayamari No fue cuando había muy pocas cosas en Pixelmon Sí, sí, es verdad Acá había un montón Pixelmon, ¿eh? Es que estamos en 3.0, macho Los árboles con la colocación guay Es verdad, tío, no ¿Qué colocación guay? ¿A quién hay colocación guay que valga? Zona de plantación ordenada Lo pone aquí A lo mejor en Pixelmon 3.0 Acabe con estas zanahorias Con este pico y lo mismo Ah, pues puede ser Puede ser, ¿no? Tengo unas antorchas Así que no me acuerdo Zona de plantación ordenada, tío ¡Hostia, quiero ver! ¿El qué? Esto, joder El... El... ¿Pero por qué utilizas las escaleras? Es que para eso las hicimos en su momento ¡Calla, cona! Sabes que a mí me gusta ir... ¡Madre! ¡Madre! Solo ascender si tienes las 8 medallas Tenemos las 8 medallas ¿Podemos ascender? Y el portal al Nether El portal al Nether Y una jungla Es verdad, la jungla La jungla no era... Cuando eran fáciles de encontrar Y a la derecha de la jungla te salió Miu Sí Hostia, y el... Y esto nevado Que esto ya es imposible casi encontrarlo en Minecraft No, ya no hay Ya no hay prácticamente No, prácticamente no hay Pues ya no hay prácticamente No hay, como este no hay ¡Madre mía, tío! ¡Brutal! Pero estamos en la versión nueva, ¿no? ¿Qué versión estamos? Sí, sí, en la versión nueva Porque es... Hay fanfis O sea, hay fanfis por aquí así que sí Estamos en la 1.7.10 En la 3.3.8 Sí, en la 3.3.3. Punto, 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 mierda Punto, punto, punto Sí, sí, exactamente ¡Fola! ¿Qué? Los de los desafíos ¿El qué? Vamos a subir ¡Ah, hostia, es verdad! ¡Ay, mira los teletransportes! ¡Es verdad! Es zanahorias, dame comida, anda Toma El Arctic, el Bosque Verde, el Sudor y Lágrima ¿Podemos? El Pueblo Paleta ¿Qué quieres? ¿Que vayamos? ¿Vamos? Vamos a ver primero esto Vale, vale, vamos Ahora vamos Bueno, a controlar el tiempo por si acaso Sí, sí, el tiempo falta Falta el 5 Vale, vale Más o menos Pues me da mucha nostalgia, ¿eh? Volver aquí ¡Judir! Madre mía, chicos Un like por esto, por favor, ¿eh? Un like por haber vuelto ¡Míralos! A la Villa F ¡Madre mía! Tendréis que completar las 8 medallas para terminar el último reto Una vez consiguéis las 8 medallas Os dejaré para siempre y no volveré a molestaros Pero si no lo hacéis Eh... Destruiré vuestro mundo Dialga, tío Dialga Esto fue Dialga El puñetero Dialga Hostia, y eso es el final del juego Bueno, el final de Pixelmon 3.0 ¿No te acuerdas? Eso, allí estaba la isla Dialga Sí, exactamente No me digas ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿En ir a la isla Dialga? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Es eso, sí Vale ¡Me la pela, Celebi! ¡Yo voy a ir a la isla Dialga! Hostia, es verdad que nosotros hemos venido a salvar el mundo Hemos venido a salvar el mundo, pero que... A ver... Ahora todo tiene sentido Celebi, los dos portales con P1 y P2 No me digas Pixelmon 1 y Pixelmon 2 ¡Hostia! Pixelmon 2 El mundo de Pixelmon 2 fue brutal Yo quiero ir ¿Estará nuestra familia? Y brutalmente destruido No me digas ¿Estará destruido? No lo sé A lo mejor no Depende a qué fase del tiempo nos lleve Exactamente ¿En qué fase del tiempo estamos ahora mismo? ¡Claro, Celebi! ¡Claro! ¡Claro! Los portales de Celebi... Ahora todo se está explicando ¡Claro, Celebi es... ¡Hostia! Y Pixelmon 2 a lo mejor tenían algo que ver el equipo Aqua y el equipo Magma ¡Claro! Son... Puede que sean... Estén a las órdenes de Darkrai ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! Prohibido si no tienen las 8 medallas Me la pela, tengo más de 8 Vale Vas a entrenamiento Vamos ¡Ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Cuidado! ¡Rápido! A ver, voy ¡Ah, ah! Ya estoy ¡Ah, muerto! ¿Qué hace, primo? ¿Qué hace? ¡Isla de Alga! La isla de Alga, tronco Isla de Alga Voy a subir al mirador ¿Te acuerdas de esto? Nanananananananananananana ¡Madre! ¡Brutal! La isla de Alga, macho La isla de Alga Esto fue mítico, ¿eh? Mítico, épico y todo Tío, la cantidad de Pokémon que hay No hay Pokémon ya No está ni los iniciales y todo esto Es verdad No, pero estaban a la vuelta, ¿no? No, ahí estaba Blastoise Siempre me acuerdo de ver Blastoise ahí Estaban por ahí, sí Vamos, vamos a ir Vamos a ir Hombre, supongo que al vencer a Dialga Todos sus Pokémon se fueron Hombre, evidentemente Es la isla de Dialga Y Dialga ya está muerto O sea, que esta isla prácticamente está Abandonada Esta isla moló un montón Sí, sí, esta isla fue brutal Zona de entrenamiento especial El alto mando Alto mando y zona de entrenamiento Alto mando me la pela Fue bastante complicado Alto mando, recuerdo Sí, la liga Fue la liga Estaban El alto mando el primero Exactamente Fue la liga Estaban todos, tío Dios Estaba muy hundido Sí, yo también Madre mía Dirección contraria Madre mía Qué bonito Esto fue muy bonito Esto fue la leche, esto Zona de entrenamiento especial Prohibido atrapar ningún Pokémon Y aquí a la izquierda Subía a todos mis Pokémon O sea, un nivel Aquí estaban los de tipo planta Los iniciales de tipo planta Sí, aquí está tipo planta Ahí estaba el tipo fuego Que me caía por aquí Porque hay lava aquí Míralo Aquí yo me caí O intento de caída o algo así No me acuerdo exactamente Puede ser Alguien se está muriendo Aquí estaban Pues todos los iniciales de fuego Sí, y ahí estaban los de agua Warner, super Charizard Sí, que al final de cada zona Había un super Brastoise, super Charizard Y super Venasur Exactamente Eran super grandes Ya me acuerdo Porque tenía mi Charizard Y maté de Venasurs O sea, me llamaron El Mataivisurs Mata Venasurs, perdón Esto molo mucho Este mundo fue brutal Pixelmon 3.0 Mucha nostalgia, eh Mucha nostalgia Es que fue hace ya tiempo Mucha nostalgia Uy, el ocario vuelve Hace casi, casi un año Vamos a ciarle el edificio A ver si hay algo Vamos para arriba Al alto mando Vale, voy Las estatuas estas molan Un montón nuestras, eh Sí, 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 sí Estas estatuas están súper Súper curradas Yo voy a entrar por la puerta, eh Yo estoy arriba del todo, has dicho No, pero bueno Voy a hablar al alto mando Pero por la puerta Pero... ¿Qué puerta, Frigo? ¿La del edificio? ¡Pero es que yo estoy Arriba del todo! Pero yo estoy abajo del todo ¡Eh, Frigo! ¿Qué? ¡Frigo! 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 A ver esto como hago leco, eh Se ve algo dentro ¿En serio? Sí, sí, ven aquí, ven Voy, 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 voy Se ve que es un Pokémon ¡Es un Super Parasite! ¿En serio? ¡Mira ahí! ¡Es un Mega Parasite! No, no No A ver Allí En el penúltimo No, en el antepenúltimo ¿Coño, y aquí? ¡Hostia! Mira ese de ahí Sí, sí Un montón de Parasites ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no veo el Parasite Ahí, ahí dice Quiero salir este ¡Dios! Lo que sale por la puerta Sabes que Parasite Es un Pokémon Que da miedo, ¿no? Pulsa para comenzar No vuelta atrás No, no Oh, te fuiste Ah, muchas gracias Yo no sigo ¡Mira! ¡Lorelei! Cuando no había modelo Solo estaba en eso ¡Lorelei! Madre mía, tío Es lo que ha cambiado Pixelmon, eh Para bien ¡Hostia, eh! Pulsa solo si derrotaste al líder ¡Hala, hasta luego! Pulso yo y te vas tú Sí No sé por qué ¡Bruno! ¡Hola! ¿Bruno? Y mucha de la gente pensaba que era Bruno, este Sí, pero no, no, no Pero es que el segundo de la liga también se llama Bruno No, no, no Joder, le doy yo y te vas tú No, yo también le he dado Hola, acá está Que era la única chica que hay del tío ¡Hostia! ¿Qué? Me voy No, yo me piro ¿Dónde? No, 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 no Pero que no se llama Giovanni, eh Ah ¿Quién es? Es Lance Se llama Lance ¿What? ¿Qué susto me ha dado, tronco? Pensé que era Giovanni ¿What the fuck? Mira ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué cojones? Me maté ¿Estás muerto? Sí, me he matado Yo estoy aquí ¿Dónde estás? No soy aquí ¿Dónde es aquí? Aquí Son las trampas que dejó de alga y yo las he pulsado como un imbécil ¡Ah, qué tonto eres, tío! Otra vez, o sea, he caído en las mismas trampas otra vez Es que Frigo es un poco así limitado, ¿no? Limitado, soy bastante limitado A ver, voy para allá, voy para allá Voy a por mi tumba Ve, ve, no Bueno, sí Solo tenía zanahorias A ver, pero a ver, ¿y vienes o qué? Voy a poner aquí la lápida Gracias Vale, voy a ir Voy a ponerme enfrente de las... De las estatuas Al mirador, vete al mirador Y dejo el episodio aquí El centro Pokémon Aquí, 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 aquí Yo creo que desde el mirador se ve mejor, pero bueno No, aquí se ve de puta madre Ven, ven, ven Ven para acá Voy Aquí estoy Bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Aún Celebi nos ha dicho que tenemos que salvarle Pero realmente ¿A dónde tenemos que salvarle? Que tenemos que vencer O sea, que aquí Estaban el equipo Aqua Y el equipo Magma En este tiempo Aquí, como un mundo pequeño Pues ya ves tú ¿Pero dónde? No lo sabemos Pero tengo ganas de saberlo Y tú seguro que también, Frigo Sí, sí, claro Así que nada más, chicos Mañana el episodio de Frigo va a ser O tiene pinta de ser muy interesante Pero que muy, pero que muy interesante Y desde luego La nostalgia de hoy ha sido increíble Para toda la gente que estuvo detrás Desde Pixelmon De Pixelmon 3.0 Que fue Pixelmon 1 Muchas ganas De ver y de sentir todavía este mundo Y luego Pixelmon 2, eh Tengo ganas también de ir a ese mundo Que... En términos generales Pixelmon 2 fue gigante O sea, Pixelmon 2 fue gigantísimo Fue enorme Un montón de mundos y todo En fin, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Por la vuelta a la Villa F1 Y nos vemos mañana En el canal de Frigo Podéis suscribiros si no están suscritos Y convertirnos en folanos Estamos a punto de llegar a los 300.000 Estamos 297.000 Y pico, eh Hostia Estamos ya rozando, rozando Me cago en la cona En fin, venga, chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós Chau